Tú vas a llenar el closet que tengo pa' sí Mi madre será tu suegra, ya te lo partí Vas a conseguir un niño igualito a mí Tú vas a tener tu ropa en el alambre mío Tú vas a llenar el closet que tengo pa' sí Mi madre será tu suegra, ya te lo partí Vas a conseguir un niño igualito a mí No te agotres frenando el fluir Del amor que se quiere expresar No te fraude a tu corazón Que en el mío se quiere anidar No desista callarme, no La semilla que tu alma planta Yo te grito que ya yo soy tuyo Y que tú eres bella, lo sé ¡Ay, Sime! ¡Ay, hombre! Oscar Núñez ¡Ay, hombre! Víctor, ay Víctor Lo goce Víctor, ay que lo goce Víctor Que lo goce Víctor Tú sentirás mi latido cuando esté durmiendo Tú llevarás mi apellido, te lo estoy diciendo Tú sabes que no es mentira, porque yo te gusto Y tú estás disimulando, ya me haces el truco No te agotes frenando el ruido El amor que se quiere expresar No defraude a tu corazón Quien en ti yo se quiere anidar No decís a callar el vino La semilla que tú almacaché Quien te ha inscrito Que yo soy tuyo Y que tú eres mía, lo señor ¡Sí, señor!